que nos contactaron por facebook un chico de jerez en manu gómez es mago y se ofreció él directamente a hacer un espectáculo gratis en ubrique para colaborar con la asociación pero salió de él todo todo el montaje todo todo ha sido gracias a manu bueno sabéis que estar pita es una protectora de animales asociación protectora de animales que intentamos luchar por la defensa de los derechos de los animales y es una de tantas acciones que hacemos para intentar recaudar dinero porque no tenemos ayuda de las administraciones públicas y bueno es una idea que nos ha trasladado él directamente mano y vemos que está haciendo un éxito vamos se han agotado todas las entradas directamente de la oficina de turismo o sea que no hemos podido abrir la taquilla muy bien muy bien y nada desde aquí dar las gracias a todo el pueblo de ubrique y a todos los que han participado al ayuntamiento por supuesto a manu en primer lugar y nada para darle una chuchón a la asociación que le hace mucha falta